La Torre Eiffel, inicialmente nombrada Torre de 330 metros, es una estructura de hierro construida por el ingeniero francés Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal del 1889 en París, situada en el extremo del campo de Marte a la orilla del río Sena. Este monumento parisino, símbolo de Francia y su capital, es la estructura más alta de la ciudad y uno de los monumentos más visitados del mundo, con 7.1 millones de turistas en el año 2011, con una altura de 300 metros, prolongada más tarde con una antena a 328 metros, la Torre Eiffel fue construida en dos años, dos meses y cinco días, y en su momento generó cierta controversia entre los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro. Inicialmente utilizada para pruebas del ejército, con antenas de comunicación, hoy sirve como atractivo turístico y emisora de programas radiofónicos y televisivos.